El médico Juan Pablo López se refirió a las lesiones que sufrió el menor. Rodrigo González, padre del niño, aseguró que su hijo ingirió las 33 agujas y los dos pedazos de alambre luego de observar una escena de una serie de televisión. Según el médico es sorprendente que el paciente no haya sufrido daños graves en sus órganos vitales. Realmente es una situación exótica y diría yo que es un milagro que un paciente que ingiera 33 agujas y 12 fragmentos de alambre dulce, prácticamente las lesiones que hubo fueron menores. Dependiendo de su evolución, tras la extracción de los objetos, el menor podría ser dado de alta la próxima semana.